El empate de ayer fue algo bien que nos cayó a nosotros porque se nos vio un partido difícil que es en La Paz pero si salimos con la misma actitud, con la misma agarra, con la misma gana que salimos ayer a la cancha yo creo que podemos hacer un buen partido y traernos algo también de allá que no es fácil, que no es algo bonito ir a jugar allá porque todos sabemos la altura que perjudica, tiene mucha ventaja a ello. La gente pues a veces entiende mal, pero yo dije, como todo el mundo lo dice, no es fácil jugar acá pero no es imposible, es solo adaptarse, es solo estar unos días y así uno va a poder adaptar así que hasta los propios jugadores acá dicen que no es fácil, pero no es imposible así que es solo trabajar y adaptarse a la altura que es lo más importante.